y dije que fuiste solo weon buen rata que me remate y yo no remate a su amigo weon lo mas lindo weon Buen rata, güey. Yo no remate, güey. Esto fue mi vino y me remato. Es asqueroso. Bueno, no sé qué pasó, güey. Igual yo con la escopeta le pegué todas... No, las cuatro le pegué arriba. Y las cuatro veces le pegué 20, güey. Qué chucha, güey. Ah, eso yo odio la escopeta, güey. Yo odio la escopeta. La odio. Ay, güey, qué puta escopeta. Ah, buen chorón. Ay. Es difícil usar. Vale. Puta mierda. Ah, bien cayeron ahí. Cómo lo mataste, güey, no lo vi. Cómo lo mataste, güey, no lo vi. Cómo lo mataste. Pero... Por poquito. Buen avi, güey. Tengo... Tengo que pegar alguna de eso. Tengo que pegar alguna de eso. ¡Eh! No lo vi ahí. Ah, buen. Tanto. 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 Uf... No pegué Esto duré ya Víctor ¡Lá, lá, lá! ¡Lá, lá! ya ya un aburre ya cuando empezara a morir por maricon me aburre weon todo el rato corriéndome en la cara weon no rápido no uff mira mal para eso no me voy a ir a apagar a la velocidad oh que lo que es ahi no lo veis quito no hay que estar acercando ahi para agarrar al trinitorio estoy matando abajo de tu izquierda debe haber un guapo que se escuchaba que construí ahi hasta arriba uno de dos no se lo estan peleando no se nada weon no se nada 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 destruy abajo no se nada destruy debajo no se nada no se nada pero a su casa weon ya que no tiene el ruido abajo weon ahi se nada no se nada La cara se fue muy tonto ¡Papi! ¡Pasa! ¿O no? No, no sé Está en mi equipo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A uno de vida! ¡A uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Me pudo chivir bastante en los otros, güey! ¡Yo creo que... Bajo justo cuando le pasó a su caso ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué buena, güey! ¡Oh, la güeya tonta, güey! ¡Oy, la güeya tonta, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, el otro le pasó por creído, güey! ¡Mira, cuento me dejó, güey! ¡Tú sí lo vi! ¿Qué haces, güey? ¡Oh, el otro igual le pasó por creído, güey! Pude haberte matado, pero había hecho... Querido de haber sido un noco, güey. ¡Le pasó por creído, la güeya tonta! ¡Oh, qué guay!